3, 2, 3 3, 2, 1, No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila, que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila, que te lo daré Vamos a salir de lo normal, es entre nosotras, me lo tienes que dudar Lo pregunto cara, tú lo que quieres jugar Le tome la comida si la quieres calentar, yeah No quiero dejarte respirar, te voy a subir la chela y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, no tenemos que escapar Y no coge más mi venta, se va a volver a mirar Bueno, eso a mí tú no me quieres, porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo Me llamo cuando me quieres, porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila, que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila, que te lo daré Carlos Martín Carlos Serrano ¡Gracias!